Si al despertar por las mañanas, cuando el sol rompe el alma para adonar, y las estrellas no se han ido, ahí están para volarte sin descansar. El pájaro rompe el silencio y también te da las gracias. ¡Gracias! 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 mi alma, yo te alabaré, si al despertar por las mañanas, cuando el sol rompe el alma, para adorar, y las estrellas no se han ido, ahí están, para adorarte, sin descansar, el pájaro rompe el silencio, y también te da las gracias, todo despierta en armonía, y el viento te alabanza, y todo puede adorarte, en la creación, como no hacerlo yo, con mi alma, yo te alabaré, si todo puede adorarte, en la creación, como no hacerlo yo, yo te alabaré, si todo puede adorarte, en la creación, como no hacerlo yo, yo te alabaré, si todo puede adorarte, en la creación, como no hacerlo yo, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, yo te alabaré, si todo puede adorarte, en la creación, como no hacerlo yo, Señor, y me brilla el sol en su ser. Mi corazón, mi corazón, recorra la mansión. Guardia mi ser, guardia mi ser. Mi corazón, recorra la mansión. Guardia mi ser, guardia mi ser. Guardia mi ser, guardia mi ser. Guardia mi ser, guardia mi ser. Y ven la fe, las flores al pasar, al escuchar, del canto de las aves, del murmurar, del claro manantial. Mi corazón, en toda la canción, guardia crecer, guardia crecer. Mi corazón, en toda la canción, guardia crecer, guardia crecer. Santeste, cuando recuerdo, lo del amor divino. En el cielo, lo del Salvador envió. Aquel Jesús, que por salvarme vivió. Mi corazón, en toda la canción. Guardia crecer, guardia crecer. Mi corazón, en toda la canción. Guardia crecer, guardia crecer. Mi corazón, en toda la canción. Guardia crecer, guardia crecer, guardia crecer. 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 Guardia crecer, guardia crecer. Guardia crecer, guardia crecer. Guardia crecer, 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 guardia crecer, guardia crecer. Y su infinito amor Mi corazón En toda la nación Agrandecer Agrandecer Mi corazón En toda la nación Agrandecer 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 Este es el Dio Amén. 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 Adoración y alabanza, sean ante el rey, aleluya. 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 Oh, caro, nunca en mí, oh, tú serás. Él es aquí. Aleluya, es aquí. Aleluya, es aquí. Santo, Santo, su nombre pertenecié. Está aquí, escucha atento, su nombre llamando está. Está aquí, puedes tocarlo, nunca en mí, oh, tú serás. Cristo, te amo. Aleluya, es aquí. Cristo, te amo. De vosotros, ante ti, adoración y alabanza. Señor, sea grande el rey. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Cristo, te amo. Me postro ante ti. Mi Cristo, mi Rey. Nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, corre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se señala. Nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Al sonar de su nombre, cuando con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Canto al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad, se hará el rey. Montes caerán y el mar rugirán al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Con suelo, refugio, corre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy. Canto con gozo al mirar tu poder. 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 Su nombre, canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, Incomparables promesas me das, Señor, Incomparables promesas me das, Señor, Incomparables promesas me das, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, santo es tu nombre, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nuestro Dios poderoso es! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nuestro Dios poderoso es! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¡Poderoso y eterno Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Poderoso y eterno Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Poderoso y eterno Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¡ Aleluya, nuestro Dios poderoso es, Aleluya, Aleluya, nuestro Dios poderoso es, Aleluya, Aleluya, Santo, Santo, poderoso, Aleluya, nuestro Dios poderoso es, Aleluya, nuestro Dios poderoso es, Aleluya, nuestro Dios poderoso. Al cordero dar por la autoridad, eres santo, santo, poderoso y eterno rey. Al cordero dar por la autoridad, eres santo, santo, poderoso y eterno rey. Al cordero dar por la autoridad, eres santo, santo, poderoso y eterno rey. Dios les salvó, paz prometió, un salvador también. Al cordero dar por la autoridad, eres santo, santo, poderoso y eterno rey. Y fuera aquí, a todo el mar y todo el cielo, gran papel. Y todo hombre, un escritor y cada voz a un pincel. Para escribir, eso existir, no bastaría jamás. Él les salvó y me lavó y me da el cielo a del mar. O amor de Dios, brotando el sal, inmenso la piel eterna. Por la sedad, destruirá, inagotable, traudarán. Y cuando el mundo pasará, con cada trono hay gran cartón. Y todo reino caerá, con cada trono abundante. El gran amor del Redentor, por siempre perdurará. La gran canción de salvación, su pueblo entornará. El amor de Dios, brotando el sal, inmenso la piel eterna. Por la sedad, destruirá, inagotable, traudarán. El amor de Dios, brotando el sal, inmenso la piel eterna. El amor de Dios, su inmensidad, de donde no podría contar. Y comprender la gran verdad, que Dios salvó, le pudo amar. El amor de Dios, brotando el sal, inmenso la piel eterna. Cuando el pecado entró a llorar, de Adán y Eva y Eve. Dios le sacó, más promedió, un salvador, ángel. El amor de Dios, brotando el sal, inmenso la piel eterna. Por la sedad, destruirá, inagotable, traudarán. El amor de Dios, brotando el sal, inmenso la piel eterna. El amor de Dios, brotando el sal, inmenso la piel eterna. Por la sedad, destruirá, inagotable, traudarán. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al precioso amor de Dios, inagotable, eternal. Gloria al precioso amor de Dios, brotando el sal, inmenso la piel eterna. Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, todo es posible. 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 Solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer. Todo es posible, solo Él Aleluya, Chubo Bayán Aleluya, Chubo Bayán Gloria, gloria, gloria Aleluya, Chubo Bayán Aleluya, Chubo Bayán Oh, we love you, we praise you Vamos Eran cien ovejas que había en el rebaño Eran cien ovejas que amante cuidó Pero una tarde, al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por la montaña A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Fungió sus heridas La cargó en sus hombros Y al redil volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía es poeja Que rabunda va Pagando en el mundo Sin Dios Sin Dios ni consuelo Sin Dios ni consuelo Sin Dios ni consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por la montaña Y por la montaña Dejó en el aprisco Dejó en el aprisco Dejó en el aprisco Y por la montaña Y por la montaña A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Temblando de frío Fungió sus heridas La cargó en sus hombros Y al redil volvió ¡Gloria a Dios! 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 Su gloria en nuestra vida brillará, su victoria nos ha dado ya y su razón nos fortalecerá, lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay almas que nos puedan derrotar. En mi vida el Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay almas que nos puedan derrotar. En mi vida el Capitán es Cristo, marcharemos ante su gloria en nuestra vida brillará, su victoria nos ha dado ya y su razón nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay almas que nos puedan derrotar. En mi vida el Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay almas que nos puedan derrotar. Lucharé hasta la tierra. 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 Para que firmes con la madura de Dios poderoso y fuerte su amor Para que firmes el acto de oración contra las acercanzas del mar Estamos firmes, seguidos por la verdad del evangelio que hemos llevado Toma el escudo, el acto de salvación y la espada la palabra de Dios Y obra en el Espíritu siempre, no dejes de luchar por el bien Somos parte de ese reino y de su gloria eterna, pues estamos en su luz Y obra en el Espíritu siempre, no dejes de luchar por el bien Somos parte de ese reino y de su gloria eterna, pues estamos en su luz Aleluya Gloria al precioso nombre del Señor Jesucristo Amén 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 No solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sigo al poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sigo al poder en la sangre que murió. Hay poder, poder, sigo al poder en la sangre que murió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. No solo hay poder en mi Jesús, quieres vencer toda tu expectación. No solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sigo al poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sigo al poder en la sangre que murió. No solo hay poder, sigo al poder en Jesús, que murió. No solo hay poder en Jesús, que murió. No solo hay poder en Jesús, que murió. No solo hay poder, sigo al poder en la sangre que murió. No solo hay poder, sigo al poder en Jesús, que murió. No solo hay poder, sigo al poder en Jesús, que murió. No solo hay poder, sigo al poder en la sangre que murió. No solo hay poder en Jesús, que murió. ¡Ay, poder, poder, sí, al poder! ¡En la sangre que creció! ¡Ay, poder, poder, sí, al poder! ¡En Jesús que murió! ¡Ay, poder, poder, sí, al poder! ¡En la sangre que creció! ¡Viva el salvo de tu mamá! ¡Ay, poder, sí, al poder! ¡En mi Jesús! ¡Lo quieres vivir y gozar su vida! ¡Ay, poder, sí, al poder! ¡Ay, poder, sí, al poder! ¡Ay, poder, sí, al poder! ¡En Jesús que murió! ¡Ay, poder, poder, sí, al poder! ¡En la sangre que creció! ¡Ay, poder, sí, al poder! ¡En Jesús que murió! ¡Ay, poder, sí, al poder! ¡En la sangre que creció! ¡Ay, poder, sí, al poder! ¡A la sangre que creció! 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 ¡A la sangre que ¡Gracias! 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 Únete más y alabaremos al Dios del Cielo, a Jehová de los ejércitos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gloria, gloria a Dios, Cristo en la Peña de Oren. Amén. 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 y me siente al lado de tu salvador eres salvo por la sangre de Jesús del pecado eres siempre en el cielo eres salvo por la sangre de Jesús amé, 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 en tu sangre corredor de Dios y con la pared ya me presenta donde tú triunas de luz cuando el bien te encontrarás te ha lavado por la sangre de Jesús para su herida preparado estás te ha lavado por la sangre de Jesús amé, 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 en tu sangre corredor de Dios y con la pared ya me presenta donde tú triunas de luz siempre con mi paz deseas de amor tu renuncio es la sangre de Jesús y con la pared ya me presenta y con la pared ya me presenta donde tú triunas de luz y con la pared ya me presenta amé, 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 en tu sangre corredor de Dios y con la pared ya me presenta donde tú triunas de luz amé, 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 en tu sangre corredor de Dios y con la pared ya me presenta y con la pared ya me presenta donde tú triunas de luz y con la pared ya me presenta amé, 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 en tu sangre corredor de Dios y con la pared ya me presenta amé, 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 amé En tu sangre, el Cordero de Dios, mi cordana limpia me presentaré ante tu triunar de luz. En tu sangre, el Cordero de Dios, mi cordana limpia me presentaré ante tu triunar de luz. En tu sangre, el Cordero de Dios, mi cordana limpia me presentaré ante tu triunar de luz. En tu sangre, el Cordero de Dios, mi cordana limpia me presentaré ante tu triunar de luz. En tu sangre, el Cordero de Dios, mi cordana limpia me presentaré ante tu triunar de luz. Amén. 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 Para salir a su encuentro Y a señales de su medida En ese mundo que lindos están En la mañana Ella subirá y ataviará Dios la encontrará Dios la amará Ella se unirá Oh que gozo En el cielo habrá De regreso voy a mi casa Para vivir Con mi madre Al lugar que él preparó Para su esposa amada A la gloria Vamos con él Los salvamos Que pudieron vencer Gloria, gloria Gloria, gloria al Señor Aleluya Si no cuesta nada Solo dos palabras Te quiero Te quiero De verdad Jesús Jesús Porque la mereces Y te perteneces Y te perteneces La gloria La gloria La gloria Que hay en mí Señor 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 Porque tú Sol de la mañana La gloria Expira Con mi Hasta la gloria En nada Y vienes a Dios que es malo, y le amas, y le amas. Siendo tú el rey de la gloria, moriste por darme victoria. Hoy vivé y lleno en mi canto, mi historia. En mi pensamiento, en cualquier momento, te alabo solo a mí, te alabo tanto así. Jesús, Jesús, y tú estás presente cuando me lo vendí. Y estás dentro de mí, estás muy junto a mí, Señor, Señor. Porque tú, soltera mañana, das vida donde no existe nada. Y vienes a Dios que es malo, y le amas, y le amas. Siendo tú el rey de la gloria, moriste por darme victoria. Hoy vivé y llevo en mi canto, tu historia. Siendo tú, siendo tú el rey de la gloria, moriste. Hoy vivé y llevo en mi canto, tu historia. Mi historia. Mi historia. You. Aleluya, gloria a Dios, santo tu nombre Señor, gloria a tu precioso nombre, entonamos alabanza de Sion ante tu presencia. Lléname Señor, es mi oración, haz de nacer de nuevo, que tu santidad se refleje en mí. Y que ya lo diga Dios, llena hoy mi corazón, con tu Espíritu Señor. Déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti Señor, llena hoy mi corazón. Con tu Espíritu Señor, déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti Señor. Eres tu Señor, mi necesidad. Eres mi mayor alejo, hoy mi corazón. Vive más de ti, quiero estar de ti muy lleno. Llena hoy mi corazón, llena hoy mi corazón, con tu Espíritu Señor. Señor, déjame sentir tu presencia en mí, lléname de ti Señor. Lléname de ti Señor, 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 lléname de ti Señor. Amén. 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 Ten una vez en ti, tu presencia en ti, lléname de ti, Señor, lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor, lléname de ti, Señor. Aleluya, que sea un clamor desde lo profundo de nuestros corazones. Amar como el cielo por las corrientes de las aguas. Mi alma, mi alma, Señor. Nada en este mundo puede guardarse a ti, tu paz. Amar como el cielo por las aguas. 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 De las aguas. Mi alma, mi alma, Señor. Amar como el cielo por las aguas. Amar como el cielo por las aguas. Amar como el cielo por las aguas. Tu gozo, tu amor Mi alma quiere ser de ti Mi alma suspirá por tu amor Mi alma quiere ser de ti Mi alma suspirá por tu amor Como el cielo buscamos las almas Así clama mi alma por ti, oh Dios Día y noche yo tengo ser de ti Y solo a ti buscaré Lléname, lléname Señor Dame más, no más de tu amor Yo tengo ser solo de ti Lléname Señor Lléname, lléname Señor Dame más, no más de tu amor Yo tengo ser solo de ti Lléname Señor Yo tengo ser solo de ti Lléname Señor Aleluya 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 Gloria a Dios Lléname Señor 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 La vida cambiada será Solo hay una forma de hacerlo Creer que mi cambiada será Si a mi su voluntad yo pudiera Mi vida cambiada será Solo hay una forma de hacerlo Creer que mi cambiada será Si a mi su voluntad yo pudiera Mi vida cambiada será Solo hay una forma de hacerlo Creer que mi cambiada será Mi misericordia Mi misericordia Mi misericordia Mi vida cambió Mi misericordia Mi vida cambió Feliz que mi Nicholas Y mi misericordia Mi misericordia Mi misericordia Mi misericordia Mi misericordia Mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió, misericordia, mi vida cambió. De que haber caído mi alma crecido, misericordia, mi vida cambió. Misericordia, mi vida cambió, misericordia, mi vida cambió. Misericordia, mi vida cambió, misericordia, mi vida cambió. 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 Porque grande es el poder Que hermosa en mi corazón Y con él me haces bien Que no pueda caer Tú me cuidas Señor Y con él me haces bien Que no pueda caer Tú me cuidas Señor Por mi un día Con tu sangre lavaste Con tu te hagas curas de miseria ¿Cómo he de pensar en el beso a tu mar? Si tú me guiaras Porque es mi razón que viví Es por eso que te quiero recibir Mora en mi vida Lo reconozco Señor Que tu amor me hará quizás La inseguridad que no podía hallar Pues no te conocía Y a mi encuentro Llegaste yo Me cubriste en tu mando de amor Me compraste Señor Por la sangre que hoy Lavas mi corazón Grande presión En esta cruz Por mi un día Con tu sangre lavaste Con tu diana juraste Y se guiará No voy a pensar En quererte soltar Si tú me miras Si tú me miras Porque eres mi razón Es por eso que te quiero decir Por mi un día Por mi un día Con tu sangre lavaste Con tu diana juraste En quererte miséria No voy a pensar No voy a pensar En quererte miséria ¡Aleluya! No voy a pensar Amén